3, 2, listo. Bien, con los pies. Chiroi. Va. Verde y sale el sol. Vida es un ocaso en que lograste ver a Dios. También una noche si los acto alrededor. No, 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 no. Pero la intención de poner esta pieza por la riqueza de la letra y agradecimiento a un gran número de personas y amigos que me felicitaron por mi cumpleaños número 63 el día 9 de marzo. Soy de 1960 y muchísima gente maravillosa, tanto del medio del rock como amigos, tanto de la normal, de la secundaria creo. Y agradecerles muchísimo. Muchísimo. Es muy grato, como le he dicho a mis hijos, eso de llegar a ser un loco viejo es un honor. No es nada más llevársela pasando o que fuiste parte de aquello tan interesante, esa contracultura que se vio en nuestra ciudad. Y también el agradecimiento a los músicos y específicamente hace ocho días, el domingo, en una plaza sumamente moderna, Andares, se presentó el 39.4. Y fue recordar aquella época en donde el Jumbi era un chavo de secundaria junto con sus amigos, el Coqui, el Mickey, el Pony. Y nos la pasamos maravillosamente. Y ver a los tres músicos que quedan del 39.4 fue glorioso. Larry Salles y el maestrísimo, hijo del maestro de aquella orquesta, Chamaco Guerrero, José Luis Guerrero. Unos músicos ya con una tremenda experiencia. Si en aquellos setentas en el foro tocaban maravilloso, a 50 años que cumplieron, son excelentes. Muchas felicidades a ellos. Y el Jumbi, como siempre, no se puede estar quieto, estuvo prendido, muy emocionado. Y de esa vieja guardia que existe en Guadalajara, que le dio el calificativo de la capital del rock, pero ahora el Jumbi, dado el programa, le menciona rock de capital. Tenemos ausencias en el equipo. Mi compadre Fon Goyaz está en una feria de libro en la presidencia municipal. Susana, mi querida esposa, está en casa por alguna razón. Ayer tuve la visita de un hermano de mis dos hermanos por mi cumpleaños. Se fue a las tres de la mañana, así es que andamos con ojos vidriosos, pero no de mota. Y Lemus llegó barriéndose como la policía, pero llegó y Junior atento. Entonces, y hablando de la vieja guardia del rock en Guadalajara, nuestro invitado es sumamente importante porque es un músico de los sesentas. No dudo que sea contemporáneo a los fugitivos que desde entonces ya se veía la calidad de aquellos músicos rock and roleros en Guadalajara. Y se da una secuencia, coexistencia con los setentas. Y se conocen entre todos, eso es la gran familia de lo que habíamos hablado. Y vamos a recordar la clásica frase que utilizo. A mi izquierda, como decía el doctor IQ, tenemos de invitado al maestro. Fernando Ruiz. Fernando Ruiz. Como pueden ver, ahora sí que nos sentimos muy ad hoc. Hay algo común entre este maestro y su servilleta, que nos identifica como viejos rock and roleros. Pero es un enorme respeto el que se le tiene al señor, precisamente por todas esas historias y experiencias que ha vivido dentro del rock. ¿Cuál era el nombre del grupo? ¿Quién lo formó? ¿En qué barrio, maestro, Fernando? El grupo de los Cobra se formó en el Jardín de San José, que es un barrio céntrico prácticamente. Son tres cuadras de catedral por alcalde, alcalde y reforma, y donde está el templo de San José. Maestro, yo estuve en la escuela de San José. Ahí, precisamente. Nosotros ensayábamos en la parte de arriba donde era supermercado. Maxi, yo recuerdo a Maxi que me aventaban las focotas en la máquina. Sí, ahí se formó el grupo en el año, yo creo que eran finales del 62 aproximadamente. Estábamos todos postiernitos. ¿Qué edad tenían, maestro? Promedio, 15 años. ¿Y quiénes formaban el grupo y qué instrumento tocaban? El grupo lo formábamos originalmente cinco elementos. El baterista, que era Enrique del Moral. Él vivía por Juan Manuel y Pino Suárez. César y Uníbe Mirales, que en paz descanse, uno de los afinados, que tocaba el bajo y vivía a media cuadra de mi casa por liceo. Vivíamos entre San Felipe y Juan Manuel por liceo. Él era el bajista, baterista. En la armonía estaba el Miquis, que era el que vivía en el edificio de Reforma y Alcalde. Y ensayábamos en el cuarto de servicio de su casa. Prácticamente ese era el cuarto de servicio donde estaba el lavadero y todo eso. Ahí ensayábamos. Y otro que ya murió también. Estoy hablando de los originales. Sí, sí, claro, claro. El otro fue Manuel Romero Álvarez, que también ya falleció. Y él vivía por Reforma antes de llegar a Pino Suárez. ¿Sí? Esos fueron los cinco primeros que nos formamos. El hermano del Miquis tuvo a bien financiarnos e impulsarnos al principio. Entonces, él prácticamente compró los primeros piliches que unimos. Él iba a Estados Unidos y trajo una guitarrita, dos guitarritas trajo. Y un amplificadorcito. No me acuerdo de las marcas. Era bien común traer instrumentos de allá, ¿verdad, maestro? Está la famosa historia de Miguel Ochoa con la guitarra de Josh Harrison. Sí. También traída de allá. Pero luego vinieron a comprársela aquí. Ya, pero volviendo y retomando, era muy común que iban. Inclusive, hace ocho días estuvo el maestro, este, ay, el que toca música prehispánica, que ya se me fue el nombre, me disculpen. Pero ellos estuvieron de cochera en servicio, Mata. Sí, sí. Y que ellos tuvieron problemas con el equipo en la aduana y no se los dieron y fue lo que llevó a... Al traste con el grupo. Muy común, ¿verdad, maestro? Sí, y regularmente había escasez de instrumentos. De hecho, nos prestábamos unos grupos y otros. Oye, necesito esto. Y nos prestábamos instrumentos. Entonces, a iniciativa precisamente del hermano del Mikis, que era el que iba a Estados Unidos, sugirió formar un grupo de los Cobras. ¿Quién fue el de la idea del nombre, maestro? El del nombre fui yo. Porque ya dijeron, dijo él, mira, va a cantar fulano, va a consultarlo. Y yo le dije, no, porque yo ya los conocía. Entonces, yo sabía quiénes eran más idóneos para lo que queríamos. Entonces, yo escogí a Manuel Romero, cantante, a César Yumibe, en el bajo, el Mikis, que era su hermano, que era su guitarra de acompañamiento, y Enrique del Moral, en la batería. Y yo, como primera guitarra, en un principio... ¿Eramos requinto, maestro? Pues sí, sí, requinto. ¿Dónde aprendió usted, maestro? Porque ya de 15 años y ya andaban en... A ustedes les llegó la onda de la ola del rock and roll de los 60, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando los vieron las primeras canciones de los Beatles que llegaron aquí, la de... ¿Cómo se llama? Es de echar tu mano. I want to hold your hand. Y esas fueron las primeras. ¿Cómo sintieron ustedes, como juventud, ese impacto de la música que nos llega de Inglaterra y de Estados Unidos? No, pues era... Era como lo mencionas, impactante y era una satisfacción muy grande interpretarlas, ¿sí? En un principio, lo que más tocábamos era música de los Ventura, instrumental. Mucha, teníamos fácil 50 melodías de los Ventura. Entonces discutía usted en el requinto, maestro. Pues más o menos. No, para tocar a los Ventura y de la época que me está hablando, tenía que haber sido y debe de ser ahora con los años un excedente guitarrista. Y de los Beatles y ya de grupillos así... Pues no a grupillos, es un decir, ¿no? Ya, ya. Este... Pues piezas que ahí nos gustaban y las incluíamos en nuestro repertorio. Y así empezamos, pero... Pues yo creo que nos oíamos bien porque... Pues nos contrataban mucho. Mucho trabajo. En aquel entonces, como había mejor poder adquisitivo, tocábamos hasta tres veces por semana en fiestas. Había fiestas toda la semana aquí en Guadalajara. Y los fines de semana, había un señor que manejaba muchos centros así de diversión que se llamaba Don Toño Alcaraz. Y él manejaba... ¿Cómo se llamaba? Jazz Club. Algo así se llamaba, que estaba de circunvalación. Yendo hacia el estadio de aquel lado donde ahorita hay una explanadita. Ahí tenía un centro de diversión. Ahí tocaban mucho. En el Navy Club. ¿A qué horas y qué días tocaba? Pues jueves. Días variados. No recuerdo. Yo soy muy malo para fechas y este... Y así detalles. Me acuerdo. Muy global. Pero él manejaba ahí. Manejaba el Navy Club. Manejaba varios. No ya se me acuerdo. Pero entonces tocábamos. Había un lugar que se llamaba Cuatro Caminos. No sé si lo... Estaba la entrada donde... Ahorita es una universidad. Ahí tocábamos mucho porque era de él. En el Club Zapopan. Famosísimo Club Zapopan. Sí, cómo no. Es decir, lo oí mencionar. Sí. Y más o menos todos los centros de ahí de... De diversión en Zapopan. Y en Tlaquepaque. Tlaquepaque en el... ¿Cómo se llamaba el...? El Arlequín. El Arlequín. Ese Arlequín, sí. En el Club Atlas. Es que había muchas carriadas en el Fórum. El Fórum, sí. Estaba de la Plaza de la Guardia de una Cuadra. Ya setenteramente hablando, pues ahí fue a mi casa, el Fórum realmente. Ah, pues ahí yo toqué posteriormente con otro grupo ahí, mucho tiempo. Alternábamos con la Sole. ¿Cómo se llamaba el grupo donde estaba, maestro? Ese segundo se llamaba Insurgentes. Sí, Insurgentes. Y tocaban mucho ahí en el Fórum también. Y alternábamos mucho con la Sole, que en la que entonces empezaba. Pero volviendo a los Cobra, maestro, tiempo de vida de los Cobra, o sea, sí activo. Aproximadamente activo como ocho años, yo creo. Oh, fue un buen tiempo. O sea, estamos hablando ya entrando los 70 todavía. Sí, sí, ya. Un poquito antes de los 70. En el 62, final del 62, o principio del 63, por ahí, formamos el grupo como tal. Y empezamos a tocar, a tocar, a tocar. Y, pues, como te digo, éramos aceptados musicalmente hablando. Entonces, este, vino Luis Úñiga y René Alonso a invitarnos a ir a tocar a Ciudad Acuña, o a Huila. Que tenían un contrato allá y, este... ¿Ellos de qué grupo eran? Bueno... ¿Del 39? No, anteriormente los Monstruos eran. Ah, ya, 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 donde hubo Oscar. De Analco. Donde hubo también Oscar, el vocalista de la Revolución de Emiliano Zapata, fue parte de los Monstruos. Yo creo que después. Sí, después. Cuando esto era un... Y Felipe Maldonado. Cuando esto era uno que venía... Felipe. Felipe llegó a palinear con nosotros cuando no podía el chino. Ojalá vamos a Felipe. Maldonado, que él venía, que posteriormente fue Peace and Love, del que estuvo en Abándaro. Sí, sí, sí. Felipe Maldonado, de la película Bikini's and Rock también. Ah, pues en una ocasión, el año tal vez 64, llegaron Luis Úniga y René Alonso, a decirnos que había un contrato. Pero por ahí en Analco, pues no. De alguna forma no habían querido, porque ahí estaba el Dulcero y había otros múltiples. De alguna forma no quisieron. El caso es que nos invitaban a que fuéramos. Y nosotros nos animamos a ir. Órale, una buena experiencia. Y ahí vamos a Ciudad Acuna. Y este, pues creo que nos pagaban un dólar o dos dólares. Y nos explotaban porque tocábamos de 8 de la noche a 2 de la mañana sin parar. Y el lugar, maestro, que de jóvenes, café... Era, este, se llamaba el Acapulco Rock. Órale, hasta el título de la pieza. Y no me acuerdo cómo se llamaba la calle, pero a una cuadra y media estaba lo que era la garita, la garita para pasar a Estados Unidos. Estamos ahí pegados a los mingos. Y luego son ciudades muy visitadas por los norteamericanos. Sí, sí, de hecho eran los clientes potenciales, los americanos. Y ahí estuvimos, no sé, pues aguantamos como 2, 3, 4 meses, algo así. Y sus piezas, las que me menciona... Sí, 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 tocábamos, pues tocábamos bien. No es presunción, sino que... No, maestro, uno consiente. Sino que este, exactamente, la conciencia te dice si estás bien o estás mal. Totalmente, maestro, y sabemos de... Y cuando estás bien, pues, ¿qué puedes hacer? Pues tocábamos bien. Ya imagino que si eran sesenteros rodeados de chamacas. Ah, todo. Porque la güerita, su papasurita, ser Enrique Guzmán, era de esas chicas que los rodeaban. Y que le gritaban. Exacto. No, bueno, así se usaba. Pero muy natural, es que era muy natural. A mí me tocó llegar a ver programas con Enrique Guzmán, César Costa, Angélica María, en el canal 58 que estaba a un lado del Teatro de la Mieda, en la calzada. Ahí estaba el canal 58, en unos altos. Ah, ahora. En unos altos. Qué interesante. Ahí transmitía el canal 58 y tenían un forito. Y presentaban, traían gente, pues, como esos. Sí, de ese nivel. Que eran los que rifaban, vamos, a nivel nacional. Y eran tan comunes como ustedes de aquí de Guadalajara, vamos a decir, como los cobra. Porque luego después vino ya Televisa que los agarró y los convirtió a estrellas. Sí, no, pues es que ya comercializaron más. Fue un inicio como el de ustedes, por eso es que había esa equidad entre ellos. Luego había otro foro aquí, que se llamaba la AHL, que estaba en Pino Suárez, entre San Felipe y Juan Manuel, a media cuadra. Estaba el, y era microcine, le decían también, porque hacían cine. Lo recuerdo el microcine. Ah, pues ahí también había foro y ahí también se hacían programas con los lobos, con el Chilaquil. Mi madre me platicaba de las tertulias, que era un poquito más amplio de lo que me estaba manejando. Y iba a ver a Chamaco Domínguez, a la orquesta y todo ese rollo. O sea, desde, se venía dando desde la, de antes del rock and roll, movimientos culturales, musicales muy interesantes en Guadalajara, como gran capital también. Y ustedes formaron parte de eso. Maestro, ¿alternaron alguna vez con los fugitivos? Uh, con los fugitivos se alternaron muchas veces. Puede haber sido un banquetote de rock and roll. El guitarrista de ellos era muy, un excelente guitarrista, este Héctor, se creo que se llamaba Héctor. Muy buen guitarrista, ahí nos dábamos nuestros trenzones. Había esa... Ese celo... Natural. Muy natural. Músico. Artístico. Sí, sí. Y este, ahí en el, en este lugar que te digo, que por la calzada de Circunvalación, como una cuadra, hay una explanadita, que son como, como andadores ahí. Y ahí era un... Ahí varias veces alternamos con los fugitivos. Por cierto, ahí el equipo era muy importante. Ellos traían un showman y un... Creo que un súper. Y se oía, pues... Nosotros cuando tocábamos ahí con ellos, alternábamos con ellos, teníamos un amigo que en paz descanse, Alberto Dali, que él tocó con los tramps un tiempo. Y él, pues era de dinero. Tenía un showman precioso y se oía. Nos prestaba el showman y un vibrover, una de 15. Y, pues, ya nos poníamos al parejo con los fugitivos en función de instrumentos. ¿Y qué tal se oía, maestro? No, pues... Bien. Subía mucho el... El nivel... El nivel... Musical. Sí, el sonido es muy importante. Y ellos traían, en aquel entonces, muy buen equipo. ¿Vivían del rock and roll, maestro? Yo sí. Yo sí viví un buen tiempo de la música en general. ¿Y bien en los 70s? ¿Se mantienen los Cobras? No. Antes de los 70, los Cobras, pues, ya ves las diferencias entre las gentes y se desbarata Cobras. Entonces, yo, en un año que no toqué, me fui a Estados Unidos. Que, por cierto, no me gustó la vida en Estados Unidos. ¿Por qué, maestro? No, es muy absorbente. Nomás estás trabajando. Van a decir que uno es loco, pero no, aquí. Aquí trabaja uno y se puede descansar allá. No. Total que estuve como menos de la... ¿En qué parte, maestro? En Los Ángeles. En Los Ángeles. Y cuando vine, pues, no estaba tocando. Tenía mi equipo. Tenía una... Unas bocinas de bandmaster. Y un súper. Y un bajo eco. Entonces, este, el Gordo Valindo, precisamente, andaba huesiando con los insurgentes. Iba cuando tocaban ellos. Y me invitó. Porque él no podía, porque hubiera otro hueso más... Mejor para... Le dije, no, pues, yo sí voy. Y ya fui con ellos. Y ese día toqué con ellos. Y en la noche me dijeron que sí me quedaron con ellos. ¿Qué tocaban, maestro, los insurgentes? Eh, tocaban en aquel entonces, Grand Funk, Treat of Nights. Más o menos es de esos. Usted, la guitarra. No, ahí ya estaba tocando el bajo. Bajo. Entonces, es multi-instrumentista. Pues, toco así lo que más domino es guitarra y bajo. Ya más, ¿no? Y cuánto duró y que se presentaban en el foro y que otros lugares. Ahí duré como cuatro años, como cuatro años. Duré con ellos. Cuatro años, este, y también a él. El que tocaba la batería, que era el que organizaba todo. Era muy movido. Entonces, conseguía... Casi todos los finitos de semana tocábamos. Y, pues, obviamente, pues, si está uno tocando diario y, por ejemplo, en eventos, más o menos, gana uno bien. Bien, sí se ganaba bien. Porque cobraban bien también, maestro, relativamente maneja usted los caimanes, que siempre los hubo. Sí, sí, sí. Los abusivos. Pero ya en una organización bien se ganaba bien. Porque sí cobraban ya de miles, según sé, que recuerda uno los salarios de los papás y no se les parecía nada. En aquel entonces, este, el dinero rendía mucho. También. Yo me acuerdo que ese día en el año, cuando los cobraban, como en el 67, 68, hay un lugar aquí en la calzada que se llama Los Tres Alegres, compadre. Sí, cómo no. En aquel entonces tenían otro local donde vendían cerveza de barril, en Chabelas. Sí. El baterista y yo, con 10 pesos, nos embriagábamos. Con 10 pesos. Ya. A 40 centavos la Chabela. Nos echábamos 10 cada quien, 8 pesos. Y 2 pesos de botana. Y salían bien alegres. Salíamos. Bien contentos. Con 10 pesos. Además, la vida nocturna en Guadalajara era sumamente diferente. No, más activa. O sería que estaba más concentrado en lo que era San Juan de Dios. Me acuerdo del zombie. Sí, cómo no. Que estaba sobre la calzada. Que todavía está ahí. Sí, creo que se llama. Y había por ahí 2, 3, así de menor categoría. Estaba lleno ahí de... Sí. Yo les comento mucho, mucho a las personas que nos escuchan, porque yo soy del oriente de la ciudad, de allá de Parasal Andrés, en la colonia Agustín Yáñez. Y uno de los camiones que nos llevaba era el sección 7. ¿Se acuerdan que eran sección 6? Sí, sí, sí. Centros Colonias, Los Rojos, etcétera. Y el sección 7 salía de la normal, se iba por todo alcalde, Pino Suárez, bajaba y luego ya agarraba la calzada y luego gigantes. Y pues estábamos desde morros bien enterados de todo el movimiento, porque todo empezaba desde la calzada de independencia, 3, 4 cuadras arriba de gigantes. Yo usaba esas rutas, las usaba porque pasaban ahí por alcalde. Exactamente. Subían por independencia y daban vuelta en alcalde y se iban hasta la normal. Exactamente. Entonces, por eso está bien conocida también la vida nocturna de Guadalajara, porque ahí pasaba nuestra camión y pues a los lados estaban las hijas de Don Simón ofreciendo su servicio. Sí. Y muy padre. Todavía están. Ándene. Todavía. Yo creo que iban a ser bisnietas de las hijas de Don Simón. Las recargadas. Ya, ya, ya. Entonces, posteriormente, ese grupo de los insurgentes, ¿cuánto sobrevive? Bueno, éramos cuatro nada más. El que era, el que tocaba guitarra y cantaba, Luis Velázquez, él anduvo con unos, con un grupo anterior, no me acuerdo, antes de Insurgentes. Él le decía que se parecía a Johnny Laburiel. Era moreno. Es moreno. Le grito. Le grito. Le grito y así, trompudo. Ya, ya. Él era él, el baterista que era Jaime Esparza, que era casi el que organizaba, el que se movía eso, que tocaba la batería. Y Ramiro Contreras, que actualmente vive en California y se dedica a arreglar instrumentos y a dar clases de forma grupos, de, pues, grupos cierreños y de todo eso ahí en, allá los inicia, pues, los impulsa y él tocaba el teclado. Y también tenía un hermano que venía cada año y le traía equipo. Le traía un box que era, el teclado, un box, no me acuerdo, jaguar, box jaguar. Buen instrumento, me imagino. Un instrumento y luego le trajo unas columnas. Le traía buen equipo, traía buen equipo el hermano a él y lo integramos a lo que era el equipo general del grupo. Y también una Insurgente se oía bien, se oía bien. ¿Y cuánto duró Insurgentes? Como cuatro años, yo posteriormente a que se deshizo Insurgentes, yo estuve como unos meses sin tocar. Pero ya ahí hablamos de una década, más o menos, de músico. Sí, más. Más de una década. Sí. Y cuando se desbarto eso, el que era cantante de nosotros, de los cómplas de al inicio, que Manuel Romero, con Paz Descanse, tenía un trío de música romántica. Y si de alguna forma se le salió una guitarra y me invitó. Ah. Entonces estuve como unos cinco o seis años tocando con ellos en el trío. Serenatas. ¿Cómo se llamaban los tríos? Los amigos, los amigos, tocamos, éramos exclusivos del Hotel Plaza del Sol, que en aquel entonces se llamaba Hotel Plaza del Sol, tocábamos en el lobby, en el lobby diario. Mucho músico de rock and roll tocó en lobbies como tríos, como músicos de Amenizando, otros de Jazz, otros con el rock and roll. Sí, pues ahí estuve, estuvimos varios años porque algo tenía este Manuel, que era muy, tenía un ángel que donde quiera que caía bien y entonces llevaba con el gerente muy bien, con el gerente de eventos, entonces él nos daba, aparte de que tocábamos en el lobby, cuando había eventos que llegaban excursiones de fuera, de Puerto Rico y esto, nosotros éramos los que le damos la bienvenida con música de trío. ¿Y qué instrumento tocaba? Obviamente la guitarra, pero el requinto, maestro, armonía. No, el que formó el grupo fue Manuel Romero y él tocaba el requinto. Y las piezas eran las clásicas de tríos. Nuestra especialidad eran los tres haces, era de lo que más tocábamos. Eran los chipocludos de aquella época y en esa onda. Maestro, ya me habla de los Cobra, los Insurgentes y ahora un trío. ¿Alguna grabación de esos tres? Mira, cuando los Cobra hicimos algunas grabaciones, donde era el Canal 6, allí por Circunvalación. Circunvalación. Pero nunca se le dio el impulso que debía de ser. Luego hicimos otras grabaciones también, pero tampoco no fructificaron y era buena música. ¿Eran piezas de ustedes o de ustedes? Sí, 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 sí. Grabamos acá, donde son las 5 antes de la avenida. También ahí nos grabó. No me acuerdo cómo se llamaba el población El Pozole. El ingeniero. El ingeniero de sonido. Y ese nos hizo trabajar mucho. Para grabar una pieza, duramos más de mes y medio para prepararla. Uf, entonces era buen ingeniero. Paz, 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 y llegaba y nos oía, le falta detalles. Hasta que nos salía hasta con los ojos cerrados. ¿Se acuerda de los títulos de las piezas? No, no me acuerdo. ¿Y de quién eran composiciones? Esa composición era de un guitarrista que vino con un grupo, yo creo que era a principios de los 70, a finales de los 60, que se llama Raúl Cárdenas, se llamaban ellos los Killer Foundation, Killer Foundation, algo así. ¿Y era en inglés o español la pieza, maestro? Esa era en español. Ellos venían de Mérida, venían de Mérida, y también el guitarrista, también muy, con muchos dones de música. Era un guitarrista, era todo un artista, porque también tallaba madera y hacía esculturas, dibujos, con pluma, en un papel y pluma, no lápiz, o sea que no se puede orar, hasta hacían un retrato, y bien, que se parecía, y tallaba y tocaba la guitarra, excelente, tenía una iniciativa para tocar la guitarra que muy pocos tienen eso, ¿verdad?, de improvisación. ¿Y las grabaciones se quedaron enlatadas? Sí. ¿Nunca se rescataron? Es que como después de eso, este, se desbarataban los grupos, hubo un grupo que formamos en una ocasión, también muy, que se oía muy bien, que era, que era, yo estaba tocando el bajo, este guitarrista de Killer Foundation tocaba la guitarra, tocaba también la guitarra o un amigo que se llamaba Félix Coronado, que en paz descanse también, si lo conoces, o no, no has oído, Félix Coronado, bueno, es un excelente, era un excelente guitarrista, en el órgano tocaba el güero, y en la batería, Juan Jiménez, sí, ese tocó con, entre otros, con el 39, con este, con este Miguel Ochoa tocó también, ah, pues era, con la fachada también tocó, era también, pues yo considero que ese, todos los músicos que formamos esa vez, ese grupo, eran buenos músicos, unos mejores que otros, porque siempre hay unos mejores escuelos, pero, se oía muy bien, se oía muy bien, se oía muy bien, pues precisamente en una tocada, fue cuando Miguel Ochoa lo jaló a Juan, el taca-taca, de la batería, Juan qué? Juan Jiménez, Juan Jiménez Raíz, un saludote, que él es de la familia de los de Nomos, su mamá, la señora, Sonia, que rentaba equipo ahí en San Juan de Dios por Gómez Farías, sí, 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 y acaba de estar, y no lo dudo que esté aquí todavía en Guadalajara, porque él lo trajo en un programa que estaba aquí, Luis Vega, le tocó el programa y lo trajo el Gordo Galindo, y fue como lo conocimos, y le gustó mucho el café, viene por café aquí a, estuvo con nosotros en el programa, y aquí estuvo esta semana, creo que se iba el viernes, dijo, yo tengo contacto con él, y él está en Estados Unidos, me acaba de traer, ha regalado un póster de grupos modernos, Limbisky y Linkin Park, ¿quién eres? a ver, Alfredo, ay, es que estoy a contraluz, mire maestro, el hacer el programa es así como estar en la sala de aquellos tiempos, y se cruza alguien, y esto y otra, no, no, puedes sentarte y adelante, Alfredo. No, 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 ya no voy, es ahí, sigue, excluye. ¿Sí sabe cuál, Alfredo? Es el de Alfredo. Es tranquilo, atrás del shelves. Ah, pues cómo no. Es que estamos a contraluz, maestro, por eso... Alfredo, en alguna ocasión nos juntamos a tocar, ahí en la casa de este, el que se murió el pianista, ¿cómo se llama? Siéntate un momento, vente a platicar con el maestro ¿Cómo se llamaba este muchacho? Vente para acá ¿Se murió ya o qué? Sí, el día de... De veras, ahí están los cables De general Salazar, así a media cuadrita por José Gómez Cuervo Siéntate, siéntate, Alfredo Ah, Beto Beto, Beto, Beto ¿Alguna vez? Estuvo con el Toncho, pues se murió con el Toncho Ah, pues alguna vez tratamos de hacer algo ahí Sí, el pinche Beto se ya era muy bueno Con el Beto Es una dicha, miren Dos maestros De los 60's, entre los 70's y 70's Que ya estuvo en el programa, Alfredo también Alfredo de Frank y Alfredo Sí, pues claro Estaba flaquito Pues sí, todavía No, pero de la cara era otro perfil Otro aspecto Mira, aquí estoy Ándale Así es como me acuerdo de ti Déjame verlos Te he pedido Mira cómo le he pedido, maestro Como 100,000 pesos 100,000 pesos Como 100,000 veces Mándame, por favor, la imagen Mándame la imagen Dos braceros Ese era cuando Después de haber dejado Frank y Alfredo de París Ajá Y ahí ese fue cuando Ahí del Retiro Del barrio del Retiro Toda la bola Vean ustedes Qué riqueza Lo pueden observar Lébemos Los braceros LP de Franky De Alfredo Que primero fue Franky Alfredo de París Posteriormente se decide hacer este grupo De... El estilo musical Diles, Alfredo Pues quiero rock Rock Otros chavos Una buena banda Y unas joyas Aquí Este... Si los conoció, maestro Los braceros Los braceros No sé qué Y los oyó nombrar Porque... Son del Retiro Raúl El Pelé Reyes Y el Guayaba Pues el Pelé estuvo Cuando el maestro estuvo En el... Alternó con ustedes Que estuvieron ustedes En Franky Alfredo Y Pelé Y estuvo el maestro Con los Cobra Ahí en el Diablito Con el que fue dueña de Lucifer Sí, sí me acuerdo Ahí los vi Sí, sí me acuerdo Ahí estuvieron Es que ellos eran exclusivos Del chino ¿Cómo se llama? El casino chino Sí Ahí el papá de Franky El bizarro Papá de bizarro El lugar mío Yo cuando yo me salí Sí Originalmente eran Franky Alfredo Fueron los primeros Los que grabaron el disco Y eran exclusivos Del casino chino Ahí tengo el otro disco Sí Este es cuando ya se junta Afra No, no El de Franky Alfredo Más que ese Es el de Stender Play Sí Yo pensé que el grande Era de Afra Alfredo Yo pensé que era de Afra Sí, pero ese es el de Franky Alfredo París A ver el de Afra Déjame verlo también Otro Este disco También tiene una validez enorme Porque Voy a permitirle A don Alfredo Que es el chipocludo Decían que era verbo Y no es de 39.4 La pusieron Cuando estuvimos grabando Entonces era negrita Explícame este ¿Quién es? Ese es Franky Franky de Franky Alfredo y París Y luego sigue Ese es Rogelio Lang Se llama Rogelio Lang Bien Y luego Reyes José Reyes Rodríguez Y yo Yo y José Reyes Aquí estuvo también Andrés Villa ¿No? Fue cuando empezamos Afra Afra son las iniciales De los Afra Exactamente De ahí viene el nombre Andrés Villa Mi respeto Pero aquí no está Andrés Villa No, no, no Pues ya se había muerto Ya había pasado Pero pues estuvo con ustedes Sí De ahí el nombre Precisamente Por eso habla Pero fue cuando estábamos Trabajando Sí Y mire que atrevida Maestro Que aventados Sí, para el tiempo Sí Miren ¿Sí la ves güera? Sí Hombre Hasta Hasta para chiflarle Es una Es una dicha Que se hayan encontrado Y se encuentren Estos dos maestros Claro Se conocen bien Pues nada más Que él no se acuerda Dos, tres veces Allá en el sindicato Sí Cuando estabas en el sindicato Sí Tuve muchos años En el sindicato Sí Alfredo ¿Te acuerdas del maestro? Sí Con la barba Que trae así Igual que tú Me decían en Neuras En Neuras Yo le iba a hacer Esa pregunta maestro Yo me Usted tiene un apodo Que es en Neuras Así es Por eso con las barras De chivo que tienes Te tengo que conocer La verdad Como en Neuras Y yo Yo la verdad Como tu fisonomía Ha cambiado un poco Mucho Yo no te hubiera ubicado Así como me dice Porque yo te conocía Así como se te desayó Todavía cuando el sindicato Era la apariencia Que presentabas Pues tú Ensayaban ahí En la de alcalde Alcalde y reforma Sí Pero no lo conocías Con barba de chivo No Eso ya Eso ya representa La madurez Indiscutiblemente Es parte De una Indumentaria De la edad Y muy respetable También Muy respetable Es un placer No me vine a traer Los discos estos Para esta Me había dicho ¿A quién se los trajiste? Pues a tu mujer Para que no está Sí Se puede decir artística No, no Tú Déjamelo Si luego vienes No, no Me los voy a llevar Porque los vamos a ocupar ahorita Ah, cuídalos A ver si no Y si no vuelven ¿Verdad? No, es que Yo sé Cada semana El fin de semana Como Descanse el Maestro Es doctor Actualmente Este Le decía Por vos Mándame La imagen Ahora sí Pues tómalos Una foto Tú tómalos Ya les tomaste Junior Perfecto Perfecto Aquí te conocí delgado Sí También Aparece que están tirando carrilla Hagan un reencuentro Más de cuates Sin barba Porque miren Obviamente Acuérdense Como decía Mamá Pachita Una comadre De poca edad No están feos Ah, no Y ya con el tiempo Pues nos lavo Pero el maestro Se ve muy bien Juventud Divino Tesoro Tesoro Que te vas Para nunca volver Entonces ¿Cuánto edad tienes tú? Yo tengo Voy a cumplir 75 Hoy no más Estamos de Iguana Rama Sí Pues son contemporáneos Toda esa juventud Que mencionamos Anda por esa edad Sí De 70 a 80 Sí ¿Cómo no? Por ahí andan Marrucos Son los de la fachada Digo Sí Sí Pero también ya Este Miguel Ochoa No sé cuántos infartos lleva Sí No, no Y los achaques de la edad Indiscutiblemente Además como músicos Pues fueron muy nocturnos Ustedes Ah, poco Fueron mucho de la vida nocturna Y pues se divirtieron Nosotros duramos 10 años trabajando en la hotelería Sí Sí Tenemos en Crown Plaza Y tres años en Camino Raro 10 años diarios Hasta las 12 y media A 3 de la mañana A 12 y media A 3 de la mañana Sí Yo también estuve en el Plaza del Sol Era lo que le estaba diciendo aquí a John Bean Este Con un trío Pero trío De música Ah, trío Tocábamos en el lobby Y como el gerente Éramos sus chiqueados Todos los eventos de excursiones que llegaban Nos tocaban Nosotros nos iba muy bien Y había feria No maestro Y luego las serenatas allí Eran bien pulgadas Ahí estaba Freddy Marcos ¿También estaba Freddy Marcos o no? Sí, estaba No, pero fue antes de Freddy Marcos Sí Él era de balada Freddy Marcos, ¿verdad? Después ya hicieron acá En el sótano La cueva de Freddy Marcos Freddy Marcos estuvo con nosotros Allá en Jolideín Cuando empezó él Empezó Freddy Marcos Ahí era Hermano este maestro ceremonia Sí Y después empezó a cantar Porque estuvo en televisión también él En el canal 4 Sí, pero ya después Cuando era Freddy Marcos Reconocido, sí, exactamente Un chino de barba Sí, pero ya no, pero ya no Cuando el control era un La cueva muy No era cantante Realmente Era más bien Locutor Presentador Presentador Y cuando empezó a cantar Empezó a copiar a Johnny Laborella Ah, sí Ya Ya Pues no, pues no Andro 50 Pichinecro era otro Pues qué buen reencuentro Muchas gracias Gracias Alfredo Igualmente Que estés bien Y a mí también Y este Ya nos vimos en nuestra nueva forma Pues sí Ya No es más forma Es de forma Más de forma Pero Gracias Alfredo Que le vaya bien maestro Y ahora sí Que tuvimos par de maestros Permiso Gracias 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 Vean maestro Qué coincidencia Sí, qué coincidencia Si hay una química Entre ustedes Realmente Se da por naturaleza Como lo que se dio En el rock and roll Una magia muy importante En una ocasión Nos invitó este Beto No me acuerdo Cómo se apelaba Hijo de la De la que tenía El gato verde Ah Beto López El teclaísta de Toncho Y anduvo también En muchos grupos Él fue el que nos juntó Alfredo A mí A un primo mío Que también Paz descanse Que cantaba El vampiro Le decían Y está Estuvimos ensayando Ahí en la casa de Beto Más que No se acuerda bien ¿Y cómo se llamaban maestro? Nomás ensayamos Porque De cuates Era como Este Como pre A ver Vamos a ver A ver cómo nos oímos Y ahí le echamos Ahí todavía yo Con ese tocaba guitarra Porque Alfredo tocó el bajo Sí Y estuvimos ensayando Y luego no sé por qué Como sucede siempre Por eso ahorita Con el grupo Estoy Bueno Estamos reviviendo Los cobras Yo ya los vi Aunque Ya no Ya no buscamos La economía Aunque no la despreciamos ¿Verdad? Pero ya no Este Ya lo hacemos Más que otra cosa Y ya no hay lugares Maestro Ya no hay lugares Ojalá hubiera un lugar Como La Olla Loca O no sé Donde se pudieran presentar Grupos como ustedes De aquellos tiempos Porque yo lo vi En el Diablito De este Manuel Se llama Manuel Que fue el de Lucifer Manuel Graqueda Y ahí los vi Inclusive Conocí al doctor Que es integrante Actualmente de ustedes Al Orni También El Orni Y no recuerdo Quien más Pero van tres Que es usted El doctor Que toca ¿Qué toca el doctor? Doctor guitarra Y el Orni El Orni Cuando ha estado Canta Ah, órale Canta Pero él más bien Toca allá Con el güero Con el güero rubio Allá de Santa Teres Ellos Unas dos Tres veces No ha hecho El palo del Orni Para sacar Algunos eventos ¿Tienen esporádicamente Eventos? Sí, esporádicamente Si alguien los quisiera Para una fiesta Una reunión O algo Están dispuestos Sí, sí Tenemos repertorio Para soportar Todavía en su Rock and Rollito De los sesentas Y parte de los setentas De hecho hace poquito Tocamos en una Una fiesta Así Acá por ¿Cómo se llama? Santisabel O sea Allá por Patria Pero de aquel lado ¿Y qué tal les fue? Sí, pues bien Es que Pues Tanto tiempo Tiene que irse Además el Rock and Roll Es bien aceptado ¿No? O sea Gente que desconozca O chavos que desconocen Pero La Magia del Rock Tiene mucho que ver Sí Maestro Lo de Neuras A mí me dijeron El Neuras Le voy a preguntar Porque no me voy a dirigir Con eso El apodo Y me dijo el doctor Y dice Ay, el Neuras El apodo fue Una cosa De rebote Como quien dice Natural Tenía un hermano Tenía un hermano Que ya se murió También Ya tanta gente Muerta Que él Era No Le decías algo Y luego Se ponía así Ese Le decían a él Oye Neuras Y se enojaba Entonces a mí Empezaban por decirme El Neuras Chico El Neuras Chico Y como yo no me enojaba Díganme como quieran No me afecta No, y si se acuerda Que en las familias Sabes Hay mujeres De Neuras O sea Era muy común Esa palabra Entonces Entonces Como yo no le decía Nada Así se quedó Y de Neuras Chico Quedó en puro Neuras 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 Y así Y como dijo Antonio Aguilar Se nos quedó Como el Jombin Así también fue Estando en la secundaria Habíamos dos gordos Y Armando Zacarías El güero Que parecía al bur Este Resulta que Por lo de Zacarías Ey Maestro ya me aburrió Qué rico Este Entonces Había dos gordos Habíamos dos gordos En el salón de la secundaria Imagínese Una secundaria nocturna Llena de vándalos Y los que no habíamos salido De las escuelas oficiales Ahí vamos a dar Y mucho trabajador También Compa como el tío Lucas Que trabajaba ayudando A su hermano En las pipas de Pemex Y resulta que Armando Le dice al otro gordo Entrando el primer día Y por gordo Ese gordo Le vamos a decir El John Beans Juan Frijoles Entonces Pues sí Pero resultó Que yo me encuentro Con el tío Lucas Con el D'Artagnan Con eso Y qué hubo cabrón Y pues Bien metidos En el rock and roll Era el Mickey El Pony El Carcanchas El Carcanchas Era un compo Que destruía todo Los mesabancos Todo El cabrón Las bicis Fue de los primeros Que empezó a usar bicis Para levantarse así A una una bici De esas Turismeras La hizo Le puso llantas chicas Y el pedal pegaba Abajo Y no la pasamos Muy bien Y entonces Pues nos gustaba Y sobre todo El rock and roll De ahí empezamos A ser Asiduos Asistentes Al forum Y entonces Al final Armando Zacarías El que dijo El maestro Que me dijo Que por lo de Zacarías El güero Resulta que al final Dice No ese pinche Gordo Es de Chiva Cabrón Este va a ser El John Bean En la primera noche El Juan Frijoles Y se me quedó Y se recortó Así como usted dice El Neuras Chico Se quedó El Neuras Y ya en inglés El John Beans Ya bien explicado Si Juan Frijoles Pues fue el John Bean Maestro Y como dijo Don Antonio Aguilar O sea el John Bean Viene de John Bean De Juan Frijoles Porque luego Combinan la otra palabra Que se le iba a salir Ahorita maestro No Lo de John Vina ¿Se acuerda La John Vina? Otra bien conocidísima En aquellos tiempos Que querías poner Alguien alegre Una chava alegre Y un puñito de John Vina Y agárrate Que aquí está De hecho es un este Como un medicamento Que se usa en veterinaria Como Arca Seltzer Si En veterinaria Se usa De hecho todavía Para poner en celo A las hembras Así era Y se le acomodaban Al macho Entonces Pues que plática Tan amena Tan constructiva Pero volvamos Que buen giro tuvo La culpa la tuvo Pinche Alfredo La neta Porque empezó Y bien llevado También el cabrón El día que vino Le tocó con Chester Y Chester Bueno recordemos Que tiene su problema De acá Por eso Chester Dice el que Por un blusero Tiene sentido Pero yo pensaba Que era por Chester Gone Smog La serie de Bad Masterson Si si por eso Pero Más que Luego Algunos Como que Le quieren componer Como que no les gusta Mucho el origen De las cosas Y le componen Pero eso Ahí es de cuates Maestro Es como ahora La ofensa al negro Por los pinches Derechos humanos No mames Todos teníamos un compa El tío negro Mi tía la negra Mi cuate el negro Y no era ofensivo Lo mismo Yo tengo un humor negro Y resulta que por ejemplo El Chester Pues yo también En nuestro barrio Hubo un Chester Y que tenía esas características Pero aparte Entró con muletas Anda muy malito Y este Luego le tiró Carrida Alcarrilla Alcarrilla Mira nomás Como vienes Y como andas Y es que una cosa Bien neta maestro Son amigos De aquellos tiempos Aquellos jóvenes De Guadalajara Que si se acuerda Se han perdido Hasta las esquinas Las esquinas Eran de nosotros Estaba el que tocaba La guitarra Bailábamos Estaba el que hacía reír Y era una Convivencia muy padre Nosotros ahí en el jardín De San José Así empezamos Nos sentábamos En las bancas Y agarrábamos Una guitarra Yo agarraba La guitarra Y luego ya me empezaron A acompañar Y ahí nació Y yo para Este Los inicios musicales Fueron Este Autovidactas Si Si Yo Que se Tendría Trece años Tal vez Tendría doce Trece años Y mi hermano El más Más grande Que yo pues Pero que también Ya murió Llevó una guitarra De doce cuerdas Con seis cuerdas Pero toda Estartalada Que porque Yo va a aprender A tocar guitarra Entonces la lleva A la casa La pone en un rincón De la sala Y ahí la deja Entonces yo agarré La guitarra Y de acuerdita Empecé a sacar Melodías El espantapájaros El espantapájaros azul Me acuerdo Que se usaba El espantapájaros azul Este Ruedas Dos Tres cancioncitas Así De acuerdita O dos cuerditas Lo que es la pura Melodía Y luego De alguna forma Empecé a hacer Que el do Y que las Círculo de do Y pues me empezó A gustar ¿Se acuerda maestro Que en el círculo de do Salían todas las roles De la primaria Magia blanca Y todas esas Salían Que los maestros De la normal Eran muy buenos Para tocar y cantar Estábamos los chiquillos Oyéndolos Pero lo que sí dice Y voy a Aventarle esta flor Con todo Cariño Y amabilidad Y respeto Que me merece Gracias Nacieron Fue una revolución De músicos Gente Jóvenes Que nacieron Para ser Músicos Fue muy fácil Su adquisición Al instrumento Al micrófono Porque bateristas Guitarristas Bajistas De todo Tuvimos Como lo que acabo de decir Del 39 Nacieron Para eso Sí Nacieron Y como dice usted La guitarrita vieja El instrumento Del tío Mi hermano mayor Se dio Y fue muy fácil El encontrarse Y esa química Con el instrumento Como lo acabas De mencionar Sí Fue innato O sea que nadie Me dijo Agárrala Ni nadie Me dijo Saca Unas piecitas Así Y la cordilla 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 Y fue mi inicio Y ahí ya me enamoré De la guitarra Exactamente Dentro de todo esto Hay unos personajes Muy interesantes Dentro de esto Los padres Sí Se acuerda Que muchos Apoyaron A los hijos A comprarles La guitarra A comprarles Un aparato Y en esto Menciono Que ya se fue Alfredo Quise hacerle Esa pregunta Anteriormente Si recuerda Él en Frankie Alfredo Y Paristre Allí a un baño Debajo Sí Ese era un baño Que no tenían Dinero Para comprar un bajo Y su papá Adaptó El baño Abajo Y esa vez Que alternaron Con ustedes En el diablito Lo llevó Todavía lo tiene Y es funcionable Todavía O sea Hay muchas partes Muchas escenas De ese tipo Familiar Porque también Hubo los padres Que a mí No me traiga Ese pinche ruido Lárgate Con tu pinche guitarrita En mi caso Yo Pues las mamás Ya sabes Que ellas Sí Maravillosas No me apoyó Mucho Pero mi papá No Así pasa También se da Se dio eso No quiero mariachis Aquí en la casa Y luego si eran buenos Para dormir menos Y ahí te va El sol de la negra Sí se acuerda Maestro En aquella edad De que Las fiestas El año nuevo Navidad Y los jefes Se querían acostar A las 10 de la noche No te azotes Y las jefas Le abrían la puerta Y ándale Lárgate Vete A mí me pasó Sí A mí también Y más cuando ya tocaba Oh Que mi papá Cerraba la puerta Exactamente Mi mamá la abría Y vámonos Y se sentía uno Que como pajarito En el aire Así Vámonos Tendidos Sí Mucha camadería ¿Usted se acuerda ¿Usted se acuerda De los cuates De los cuates De su barrio Sí Claro Y también Y también ya tocaba Su guitarra Y cotorreaban Eso que dice Del parque maestro Estoy totalmente De acuerdo Porque estuve En la escuela De San José Repito Ahí enfrente Sí Y si se acuerda La pieza de Chicago Sábado en el parque Que interpretaba 39.4 Saturday in the Park Que tenía que hablar Con los hippies Que iban a tocar A los parques Que los reunían Que los iban corriendo Yo me sentía soñado Porque ahí caía Mucho Como lo que me está Mencionando usted De esos contemporáneos O estudiantes De la facultad Que se venían Por alcalde Y llegaban ahí Y el gordito Se sentía soñado Platicarles A los vieñudos Que a él Le gustaba El crínez Y ese parque Fue muy Mencionado Al igual Que el que está aquí Que ya está Muy maltratado Aquí en Juárez El desconvento Del Carmen También fue reunión Ahí veía usted A Benito Zamora El pintor de aquí De Guadalajara Con su tremenda greña El crepelín Y a la gente De la vieja guardia De Guadalajara Aquellos jóvenes Que era muy común Y el parque En el que usted Me menciona Pues que era Donde enfrente Donde ensayaba Sí Pero la palomilla Vamos a juntar Acá Ya cuando ensayamos Sí subían algunos Pero eran casi Casi los del grupo Nada más los que Los que subían Usted conoció El Pinocho Que estaba en la esquina Ahí de San José Veniendo hot dogs Ahí había un amigo Que seguido Lo dejaba sin hot dogs Porque le gustaban Los volados Y a hot dogs Ya ves No Me denme 80 Hot dogs ¿Saben qué hacía también Las últimas veces? Ya viejo Ya muy grande Lo veía En la esquina Del mercado Alcalde En Herrera y Cairo Y Liceo Eran tiempos bien bonitos De guanatos Maestro Usted debe de recordarlo Y era muy padre Había un este Un muchacho En aquel entonces Que traía una canasta Con duro De ese de puerco Y vendía el pedacito Con salsita Él duró mucho tiempo Vendiendo Obviamente le daban permiso Ahí en la fuente En la cantina La fuente Años 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 Más que luego Los de la fuente Ya este Pues vieron la cuestión De la botana Como otro negocio Y ya venden botana Y ya venden todo eso Pero en mucho tiempo Mucho tiempo No daban botana Nada En los bares En los bares Bueno en algunos En algunos Como ahí en la fuente No daban nada A veces te daban Cacahuates Y a todas Cuatro o cinco Cervezas consumidas ¿Usted si le entraba A la chela maestro? Si A la chela Y al vinito Sabrosamente Si Maestro ya que Es un placer Platicar con ustedes Porque Con usted Porque yo conocí Sus rumbos Por la primaria ¿Se acuerda De aquella mujer Que traía El pelo Enredado En el brazo Una tremenda Ah si Que decían Que una historia Te la contaban Como morro Que había estado Se fue hortoloquita Pero no les miento Traía el pelo Como reboso ya Como una Como una alfombra Como rastas Allí Aplanadas Pero le caía el pelo Así la tira Si Y luego se lo ponía aquí Y tenía un aspecto Con todo respeto A la señora De bruja De bruja Y de Pues solía mal También Si no Porque No era indigente Como que si tenía casa No Ella vivía Si ubicas la farmacia Toledo Antes de llegar Al santuario Si Ah ella vivía En ese edificio Arriba Ahí vivía Ahí vivía Eran personajes De nuestro centro No sé si te acuerdas De uno que vendía lotería Este Santiago Se llamaba Creo Que andaba Ahí decía A la ola A la ola Y ahí pasaba Por el jardín Y No No Y había otro Que traía aparentemente Un micrófono Y anunciaba Tocadas de Rock and roll De los Estas serán Los señores Enrique Guzmán A los No será Este Una hora Ahorita Pero se me es que no va a haber Saludos ¿Quién? Susi Oh muchas gracias Mi querida Chaparrita Preciosa Mi esposa Pero Es que andábamos Bien desvelados Y se pone una nerviosa ¿No? Pero saludotes mi reina Y si mandan saludos Pues ahí mándaselos a Lemus Para que los diga Lemus Porque debe de haber muchos saludos Porque Maestro Cada ocho días Este Tenemos personajes muy importantes Sí Claro Hoy no es la excepción Usted es un personaje Gracias Y qué magnífico que se encontraron Dos cuantos generacionales Es Sí Pues somos de la época Y después de todo eso Maestro Ahorita vemos Si nos mandan saludos Mi compadre Que era el de los saludos También está cambiando Pero Pero en el sentido De musicalmente Viene el trío Y posteriormente Qué viene Posteriormente Hubo una laguna Ahí Un receso Un receso De unos años Y Pues después Ya quisimos Volver a hacer El grupo De los Cobra Y hubo Muchos cambios Y Porque yo Ahorita actualmente Por ejemplo Les digo Al doctor Le digo Es el El más nuevo Por decirlo Si me dice Que tiene como 10 años Como 10 o 12 años Es que yo empecé A hablarle a Lorny Y a él Y mire maestro Otro respetote Se dieron la estafeta Estafeta Por su calidad musical Su edad Y formación Y el que debe De hablar aquí Es el neuras Él es el encargado De hablar Y estoy totalmente De acuerdo Pues Aquí estamos Y Y que viene O sea Se juntan Nos juntamos Y yo Ya fue cuando Les dije Mira Vamos a hacer un grupo Pues ya sabemos Que Ya sabemos Lo que tocamos Hay que ensayar Para ensamblar sonidos Y que se Se oiga lo más compacto posible Que es lo que le da Fuerza al grupo No tanto Que sean buenos Unos y otros No No lo compacto Es Lo que esté Bien Ensamblado Como musicalmente hablando Pero les dije El punto más importante Es que haya empatía Verdadera Entre los elementos ¿Por qué? Porque si no hay empatía Va a haber uno Que al ratito Ya me voy Y se va Esa experiencia Y volver a traer otro Y volver a A reencontrar Esa experiencia Y se de la Con la edad Entonces yo les digo Entonces ahorita Los que estamos Prácticamente Este Ese es el principio Que Que yo les digo Que hay empatía Entonces está Está el micis Que ese es de Es de los cobra Nomás él y yo Somos los Originales Originales Está el doctor Que es Excelente persona Toca bien Y este Y ya se Ya se Ya se ensambló Como 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 Al principio Como que Como que no Como que no Pero yo le decía No es que mira Si no hay empatía No hay nada No estarle picando Aquí Allá Y al ratito No Y así Habiendo empatía Que tengas Una base musical Bien hecha En cualquier momento Puedes soportar Una fiesta Un evento O algo Porque Porque ya tienes Ensamblado El grupo Como tal Y si no Va a ser Que se esté equivocando Que el que Mucha gente No nota A veces Es los errores Si es muy diferente El público Como el músico Como músico Ay caja El público A veces ni se da cuenta De los errores Ahora lo que Yo les digo Todos nos equivocamos Es normal Equivocarnos Es normal Entre comillas Entonces Si tú No tienes concentración A la hora que Estás ejecutando Te vas a equivocar Entonces Este Pues es una cosa Que yo les meto mucho El que tengan Concentración A la hora que A la hora que tocan Yo cuando toco Y canción Hasta me volteo Y yo estoy tocando Y oigo que se equivocan Pero no hago caso Entonces Este Y ya el grupo Tiene Como te refiero Tenemos una base musical Más o menos Este Sólida Como para soportar eventos Y ahorita Creo que El cantante El que estaba cantando Con nosotros Ese muchachos Ya no Este Ya no va A cantar Cuestiones de trabajo Y está joven Ese es Y es buen elemento ¿Usted se dedica A la música todavía Maestro? Sí 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 me dedico A la música Ahorita aprovechando Este medio Y este Pues invitar A alguien Que si quiere cantar Ya saben Que es rock De los 60 70 Y algunas sugerencias Y algunas sugerencias Que puede llevar La persona Ah ya oyeron Está abierto Esto Que quiera cantar Cuando gusten Los miércoles Ensayamos ahí En la avenida México No recuerdo Un número Pero es de las En la esquina De las Américas En la esquina Sería Poniente Entre Poniente Sur Donde está el Pipiolo Ya ya Por la avenida México Son una Dos Tres casas Y ahí ensayamos Todos los miércoles Ahorita estamos ensayando A las 7 de la noche Pero Yo creo que Lo vamos a cambiar A las 6 Pero Pues está abierta La invitación A algún cantante De rock and roll De los 60 Así es Y Y también Para fiestas Reuniones Eventos Sí Sí Claro Los Cobra Están activos Yo ya los oí Tocan muy bien Y se oyen muy bien Y bueno Pues es un recuerdo De los 60 Es el principio Del rock and roll Así es Y tiene algún teléfono En el cual se puedan dirigir O pueda darlo Maestro Voy a dar mi número Porque los otros números No Los tengo Pero no De memoria Nomás Es 33 34 79 14 53 El Jumbi Los recomienda Porque son excelentes Son muy buenos Y bueno Pues es que También hay que recordar Que los 60 Se repito El génesis De esto Del gran movimiento Del rock Y vino después El rock Pero emocionan bien Se oyen muy bien Yo ya los oí En el diablito Ya no Ya no está activo El diablito No tuvo problemas Este Con lo que es El ayuntamiento Porque tenía deudos Y ya era mucho Y ya prefirió cerrar Hay renta creo que Para que guarden Unos muebles Él Él También era del jardín De San José Sí Manuel Sí porque su hermano Memo estuvo conmigo En la primaria Uno más chico Que creo también El licenciado Ah pues Memo y yo Estuvimos en la escuela Ah pues sí Lo conozco bien Y me conoce bien Perfectamente Todos ellos Pues vivían ellos Ahí por Garibaldi Garibaldi Santa Mónica Se acuerda que Un ayuntamiento Que no recuerdo Sexenius atrás Quiso volver a reactivar La vida social Familiar De ese rumbo Porque se perdió Ya no hay gente Que viva ahí Como eran también La escuela estaba Nutrida De hijos De comerciantes Del mercado alcalde Muchos gentes Que vivía en el centro Sí Entonces Sí Sí Por el comercio Lo acabó Yo vivía ahí En Liceo Y San Feliz Era bien chido Vivir en el centro Sí Y el jardín era Una chulada Un punto de reunión La catedral Nos quedaba Son una Dos Tres cuadras La catedral Dos cuadras A la rotonda Y la de la rotonda Y es catedral Era Pues es el centro Prácticamente Y para allá Para aquel lado Eran cuatro cuadras Y está el santuario Entonces era un punto Es un punto Céntrico Y se fueron del centro Se ausentaron Todas esas familias Pues sí Yo me cambié de ahí En el Como en el 67 Me cambié de ahí Nos fuimos a vivir A jardines alcalde Y en ese tiempo Empezaron a emigrar Muchos Varios Varios Se fueron también Para allá De los del barrio A jardines alcalde Era lo que Estuvo de moda En ese tiempo Para vivir Estaban las casas Muy bonitas Y este Era Era el poder Adquisitivo Otro Podías comprar Una casa Bonita En 200 300 mil pesos Ya era De lujo Una de 300 mil pesos Ahorita 15 20 millones Quedan por unos huevitos Los edificios Que están ahorita Construyendo Por todos lados Por toda la ciudad Sobre 25 30 millones Se los andan dando Oye ¿Quién va a pagar eso? Bueno Si hay quien ¿Tú eres hijo del maestro? Sí señor Ven para acá Tráete la silla Y ponte un ladito De nosotros Ya que quieras Igual Más para acá Mira así Para que salgas ¿Qué número Integrante eres En la familia Del maestro? Soy el primogénito Ah Órale ¿Y qué opinas Respecto a tu papá? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Platícame Los recuerdos De él Como músico De aquel tiempo Pues como Como un músico Pues yo lo he visto Tocar muchas veces Con los cobras Pues ya no me tocó A mí obviamente Más sin embargo Conozco a todos Los integrantes Y a los que ya Ahora ya no están También algunos Pero este Pues tocado en todo Yo me acuerdo Vivimos Un tiempo En Puerto Vallarta Y mi papá Se iba dedicando Precisamente a la música Sí Él se dedicaba A la música De hecho Yo recuerdo Que él Tomaba su guitarra Y se iba Se iba A lo que es La zona de playa Retrovador Se iba Se iba Con su guitarra La necesidad Claro Pero bueno Era En aquel tiempo Pero si había Remuneración Porque Siempre ha habido A este Turismo Eso es lo bueno De la cantada En inglés De partes De partes así Como Costa O donde son Centros turísticos Siempre hay dinero Porque hay turismo Y el turismo Siempre trae dinero Para gastar Y las Bueno Ya no es hablar Mal de los mexicanos Pero en Semana Santa Era cuando Más mal me dio Porque trabajaba Todo el día Me ganaba 800 mil pesos Y con los turistas Americanos Y canadienses Yo trabajaba Más o menos De 8 de la noche A 11, 12 Me traía 2 mil pesos ¿Qué tocaba maestro? Música De Cielito Lindo Y ese milenar Que tienes Para gringos Y boleros Y también Se contaba Alguna De inglés Como cual maestro? Como living On a jet plane So kiss me And smile for me Tell me that you Wait for me Y otra Que se recordara Más o menos De ese género Pues ahorita Ya tengo tiempo Que no he cantado Pero cuáles Se aventaba Allá En Vallarta Pues es que Lo que hay Este trabajando Así En mesas Y en bares Pues lo que te piden Lo que te piden En la ranchera En la ranchera Lo que te piden Llegué a A tocar Con músicos Que eventualmente Me encontraba En el ambiente Y este Había uno Que cuando Nos juntábamos A tocar Nos acercamos A la mesa Nomás le decían Cual Y sale Y yo le decía Este Oye Tú te sabes Todas Y decía Pues de eso vivo Había mucha competencia ¿Verdad? En Vallarta Hay mucha gente Donde quiera Hay competencia La competencia Hasta en los pueblitos Porque yo Yo donde vivía Era en buserías Me iba a trabajar A Puerto Vallarta A veces Pero no vivía en buserías Es un pueblo chico ¿Y cuánto tiempo Vivieron allá? Como ocho años ¿Y qué tal te la pasaste Tú en la cuesta? Fue mi infancia Pelujos Sin preocupaciones La escuela Y la casa Y los beberes Nada más La playa Y lo clásico Allá El fútbol El voleibol playero Solfear Pues pescar Pescar Eran los Y pues estaba yo chico Pues yo Cuando regresamos A ir a Guadalajara Yo ya tenía Doce o trece años Entonces prácticamente Los ocho años Que vivimos allá Pues llegué de siete años ¿Y qué? ¿Nunca te dio por la música? La verdad es que sí me gustó Pero creo que no No tuve un buen desarrollo Yo No tuve el talento No, es que Es que mira Y la dedicación Sobre todo La música La música requiere de De este Meterse a la música Entonces eso No cualquiera lo hace Yo te digo Porque he tenido Varias personas Amigos Y gente Que les dice Oye enséñame a tocar Y tal Sí, sí te enseño Pero si tú no trabajas En el instrumento No vas a aprender No se avanza No se avanza O sea quieren que Porque uno les platica Como y les da ciertas posiciones Y ya van No, pues con los dedos así Empezando porque tienes que soltar tus dedos Hacerlos más flexibles Es el primer paso De ejercitarse Y luego ya este Pues ya técnicas musicales Que puedes aplicar Pero requiere dedicación Tiempo y dedicación Y a veces Los principios Son tediosos Porque hay que repetir mucho Una cosa hasta que te sale bien Sí Claro No va En la primera Pero hay veces Que hay un acento ahí Que no sale Hay que darle Hasta que salga El acento que debe de ser Musicalmente hablando O sea los Los valores de las notas Eso te lo dan Te dan los acentos Los valores de las notas Entonces eso requiere tiempo Y dedicación Y paciencia Y no toda la gente lo tiene Maestro Voy retomando Porque ustedes Son músicos de los sesentas Grupos Contemporáneos A ustedes De los sesentas Como ya dijimos Los fugitivos Pero tienen recuerdos de más Los fugitivos Los piratas Los piratas ¿De dónde eran? Por allá De por la Por la 32 Ahora De la 32 Los piratas ¿Qué más? Es que se me van los nombres Los papos Los papos Los papos Se me van los nombres Pero era uno Pero si había varios Sí, muchos 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 En aquel entonces Yo creo que en cada barrio Había un grupo Unos mejores que otros Lógico Pero había un grupo En cada barrio Había uno En el retiro A lo mejor Son los que mencionó Ahorita Alfredo Que eran del retiro Pero ahí había Como los grupos Los gatos Había Un puño De los grupos Donde quiera Brincaban grupos En el retiro ¿Cuánto dura La vida en los 70 La vida musical Maestro? ¿Mía? Sí Como ya con grupos Que se codió Con músicos Como unos 8 años 8 o 9 años Fácil Pegándole al 80 Pues siempre Porque primero Estuve con los insurgentes Que te iba Y después Estuve en el trío En el trío Me hacía muy bien Me hacía muy bien Lo que nos pagaba El hotel Lo de las serenatas Que como eran En el hotel Pues se cobraba bien Y este Era eso Y los eventos Que nos daban O sea Salía Salía buena Buena lana ¿Y qué lo hizo Volver a los A los Cobra A veces Pues la inactividad Porque luego Ya empezó A la música Ya no ser tan Solicitada La música en vivo Sobre todo Por costos Porque Si uno quiere Pueden tocar En cualquier lado Pero te quieren dar 100 pesos Y un pozole Entonces Dices No, no, no Mejor no toco Mejor yo Toco para mí Es lo que sea Nos ensayamos Nos divertimos Nos satisfací Nos satisfací Nos damos Y este Y por 100 pesos Yo no voy a tocar Y ya 3, 4 horas A desvelarme Y ya No tiene caso Uno de los principios Es no regales Tu trabajo Buen principio Hay que regalar El trabajo Que no te lo paguen Pues que no me lo paguen Prefiero no tocar Porque luego Se malacostumbran Eso Eso Después No, pues me cobraste tanto Pues sí Pero es que tenía hambre Y ahorita ya no ¿Sabes a quién le pasó Eso Lemus? A Gerardo Enciso Un músico De aquí De Guadalajara Que toca con su guitarra Muy buen músico Gerardo Letrista Y empezaba a tocar En facultades En escuelas En eventos Esto y el otro Así de cuates Y empezó a cobrar Y ya les pesaba Pagar Ya O sea Sí Lo que usted Se malacostumbran Se malacostumbran Y el día que quiere cobrar El músico Ya ponen peros Sí Por eso hay que cobrar Ven Si te pagan bueno Y si no Mejor no tocar Porque luego te ofrece Te digo Que te dan 100, 200 pesos ¿Sabes? Y de cenar Te van a dar No No tiene caso Entonces con los cobras Han sido Mínimo Por decir así Ya No pues casi no Hemos tocado Y más con Esta cuestión Que pasó De la pandemia De la pandemia Fue muy dura Para los gente del arte Porque estábamos Tocando Una vez al mes Hacíamos un evento Ahí en el que pues Ah ahora El que está ahí De Niños héroes Sí Enrique Eso del 19 En estos primeros días Empezó Y hubo Cuando cerraron Todos los bares Y todo Total que ya Ya no lo hicimos Y de aquí Y hasta la fecha Ahorita ya no hemos Hecho evento En el Ahí Pero estamos Este En la mejor posición Para Para tocar Siempre y cuando Sea Este O sea justo Yo lo llamo justo Lo que Lo que Deben de reconocer El trabajo Ahora hay veces Que hay veces Que dices Bueno Vamos a ver Si hay gente Me pagan tanto Si no hay gente Me pagan tanto Pero ni así quieren Quieren darte Cien pesos Doscientos pesos Y ya No Está difícil Lo de la música Música Pero cuando te gusta La música Pues ahí sigues Ahí sigues Aguantando El Vendaval Que más Y retomando El hijo Si señor Que tu Este Ya has oído Los has oído Como los cobra Con la nueva Integración Claro Que tal se te hace Muy bueno El doctor Me parece Un excelente ¿Cómo se llama el doctor? Se llama José Luis José Luis Conce López Un doctor Rocanrolero Si Y muy bueno ¿Le toca la guitarra? Toca la guitarra Y el señor Míquez También ¿Qué es? ¿Ese es contemporáneo Usted maestro? Si Es de los Iniciadores De los cobra Él y yo Somos los únicos Quedamos Hay un tercero Pero no Ya no quiere tocar Dice que prefiere Dedicarse a su familia Y los otros Ya se murieron Lo de cobra ¿Por qué fue maestro? Obviamente Se me ocurrió Se me ocurrió Porque hubo varias ponencias De nombres En aquel entonces Yo hablaba del 62 El 63 Y pues en aquel entonces Este Yo les dije Este grupo Los cobra Iba a estar Integrado por Fulano Sultano Mándenos Una actual Siente que Si hay muchas Pero yo no tengo Yo tenía Y las perdí Yo no sé Y se acuerda Que hubo una acá Al poco Se te entera De los cobra Que precisamente Era una cobra Como con una rueda Todavía se da por ahí Y yo decía Hay que buscar Eso sí Hay que buscar Ese logotipo A ver si Lo ponemos Porque Pues sí Si era muy común También se dio mucho Creo que en el karate Los cobra O algo No sé Cobra Kai No sé Entonces en ese sentido Los cobra Y bueno Pero en aquel entonces No existía No 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 Eso es ya más reciente Ellos nos copiaron Yo creo Y sus piezas De ustedes Maestro Las retomaron Las que Sí No No Las que Ya no se quedaron No Grabamos varias Porque la mamá Del Mikis Era pianista Y compositora Y tenía boleros Tenía todo Pero Lo que más Ella trabajaba Era música Porque ponía Ponía la música No sé si te acuerdas De Paquini y Chori Sí como no Ajá Toda la música De ellos Era de Rosita Castro La mamá del Mikis Había una que Nos acordamos De la primaria De un pollito Se salió Sin permiso De mamá La cantaba Paquini Ah pues Ha de ser De esta De esta señora Rosita Castro Rosa Castro Que él trabajaba En las primarias Hacia sus eventos Paquini Estuvo en el canal 6 De aquel tiempo Mucho tiempo Chori era un enanito Sí Y vivía Paquini Ahí en frente Del jardín En el edificio Que está Silverio 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 ¿Qué? La que es paralela Alcalde Del jardín Así Donde topa En San Felipe Ahí hay un edificio De departamentos Y ahí vivía Paquini Y Rosita Villa Pues en el edificio Donde ensayábamos En el 5 En el segundo piso Y ahí Ahí ensayaban Ustedes Ahí ensayamos Ah te digo Porque Mucha música De ella Es de lo que grabamos Mucha música De ella Cuando el canal 6 Estaba en circulación En circulación Sí recuerdo Ahí grabamos Muchas piezas De ella Muchas piezas De ella ¿Recuerda alguna? No me acuerdo De nombres Pero fueron varias No 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 Se varia Ah y luego también Estuvimos tocando Pero ya con otro grupo Yo Que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Tocamos un Dos o tres años En un programa Que se llamaba Marcando el paso No Variedades del mediodía Ah ya Ya Sí como no Sí Variedades del mediodía Y hacíamos la introducción De la Este De lo que era el programa Entrábamos con Las mariposas Trititin Tintin Trititin Eso lo tocábamos En vivo de entrada Y ya Se iba el programa Y ahí tocábamos Piezas varias Muchos músicos De rock Estuvieron en programas Estamos hablando Los del 39 Que fueron parte De La Hora del Gane De Kipi Casado Que también fue muy popular Aquí en Guadalajara Y Y el maestro Felipe Espinosa Tanaka El baterista Él estuvo en En ese canal En ese programa Del canal 4 Paso a paso Que era de los rockandoleros De los 60's Y él estuvo ahí En la orquesta Que amenizaba Y tocaba Para el programa Y entonces Por eso le decía Que si habían estado ahí Porque los fugitivos Eran parte De eso También ahí estuvieron Muchos Esto que te digo De marcando No, no Marcando el paso Variedad Fue posterior a eso A eso Y quiero acordarme Más o menos Los años Que yo pienso Que era como A finales De los 70's Y armamos un grupo Con Pues eran varios músicos Juan Parada Muchos ya se murieron Ahorita no me acuerdo Y de alguna forma Hubo forma De que nos contrataran Porque nosotros Nos pagaban Un pincena igual Y tocábamos diario Diario en ese programa Tal vez un año No, hay varios grupos Así express Que hemos hecho Que surgían Uno con el Gordo Galindo Precisamente Ah, sí Tocó con el Gordo Sí, era el Gordo Galindo Su cuñado Belguero Cortinas Vicente Un bajista Que ya se murió ¿Quién más era en el órgano? Ah, el Gordo Estaba tocando En el órgano Ah, ahora El Gordo Estaba tocando En el órgano En ese club El bajo Lo tocaba Vicente El que era Baterista de la Escobra Enrique La batería El vampiro cantaba Y otro que ya se murió Que era mi primo Y yo en la guitarra Eran dos guitarras Yo y el güero Hicimos un grupo Y nos fuimos a tocar A Puerto Vallarta Allí estuvimos también ¿Y cómo se llamaban? Eh, se llamaba Mason Brothers Company Era cuando estaba de mola Lo de este Mason Que mató a Sharon Taylor Oh, ya Charles Manson Andale Entonces llegamos Y no me acuerdo Cómo nos llamábamos Pero el dueño de ahí Nos sugirió Pónganse Mason Brothers Company Ahora Se adelantaron A este Ay, ¿cómo se llama? El que Que hizo Con el nombre De Manson Y el de Marilyn 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 Manson Marilyn Monroe Y hizo Tomó los dos nombres Y hizo Marilyn Manson ¿Y qué tal les fue Con ese grupo? Bien, también Es que Llegamos De sorpresa Llegamos al lugar Y estaba tocando Un grupo A veces Se siente uno mal Pero pues Hay que buscar La tortilla Llegamos Y estaban tocando Entonces ya hablamos Con el dueño Oye A ver La prueba Me acuerdo Que a la prueba Tocamos La de Este ¿Cómo se llama? Este vehículo De Idus De Marzo Tocamos vehículo Bien No Dice contratados Adiós A los que estaban A los que ya estaban Y ya estaban Se fueron Y esto Llegamos también Un tiempo Tocando Ahí me acuerdo Que frecuentaban Mucho Ese bar Las hijas De E hijos De esta ¿Cómo se llama? Esta Elizabeth Taylor Órale La norteamericana Tenía una casa en Vallarta Tenía una casa en Vallarta Y como que iban sus hijos seguidos Y las hijas Y un hijo Iban casi diario al bar Ahí Es más En una ocasión Hasta Al hijo Nos sacó una Una letra De una canción De Los Virgos Le dijimos Oye Sí ¿Cómo no? Y al otro día Lo citamos en la mañana Allí en el bar Y nos apuntó la letra ¿Se acuerda Cual canción era De Los Virgos? Este Oh ya Sí, sí Sí, sí ¿Cómo se llama? Sí Esa Nos acordamos Y duró un tiempo ahí En Puerto Vallarta Con ese grupo Con Galindo Con Galindo Era bueno Es Galindo Es buen músico Y aparte es buen cuate Y es muy cuate Es buena onda Todos anduvieron en el hueso ¿Verdad maestro? Sí, sí En todo tipo Y género de músico Porque también Este Que me menciona Que fue de Nomus Ay Juan Algo Juan Que me dice Y nos Él se brincaba De grupo Exacto Y él menciona Que en Estados Unidos Los músicos de Guadalajara Tienen muy buena reputación Allí en Estados Unidos Él menciona mucho De El lugar que se encuentra En California Que hay mucho músico De aquí de Guadalajara Y tiene una reputación Muy buena Como músicos Entonces Eso es verdad O sea Guadalajara Dio muy buenos músicos Muy buenos músicos Sí, sí Hubo muy buenos músicos Y entre esos Pues lo contamos a usted Como parte de ese movimiento Gracias Pues sí Fui parte de ese movimiento Del principio Pero había Muy buenos guitarristas Bajistas El guitarrista Este definitivo Era muy bueno De Héctor Muy bueno Era Muy bueno ¿Qué sabe de esa gente Que con la que tocó Ya Algunas menciones Que fallecieron Pero otros siguen por ahí De Héctor Supe que se fue A Tijuana O allá para el norte No sé a dónde Y ya no supe Que El que tocaba La armonía Es Roberto Tiene Unas tortas hogadas Roberts Ah Son de él Él desde entonces Alguien lo mencionó Aquí Se me hace que fue Chester Tenía 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 En carnicería Le decían El carnicero A él Sus papás Tenían carnicería Y él tocaba La armonía Traía un estrato Me acuerdo ¿Con quién tocaba? Con fugitivos El Héctor Traía una jaguar Le traía un estrato Y un jazz bass El bajista Que no me acuerdo De quién era ¿Es Robert? ¿Sería de los que Grabó el LP? Posiblemente Sí ¿Y es Tortas Robert Para ir a buscarlo un día? Para invitarlo Está Si lo ubicas De la facultad Muy ricas De la facultad De odontología Escuela de odontología Por la calzada Y arribita Así Una cuadrita Así En la esquina Ahí está Tortas Robert Pero tiene Pero tiene Varias Ya este Sucursales Sucursales Sería bueno A ver si esta parte Nos trae unas tortas ¿Verdad güera? Ya él Ya ni lo ves ahí Nomás Ya no Es patrón Pero ahí hay fotos De los fugitivos Ahí Sobre todo En esa Sucursal Que es donde empezó La matriz Porque también Ya es Una persona adulta Sí Claro Pues es También son De los 60 Sí De los 60 Y ellos sí grabaron Hay un LP Los fugitivos Sí Sí grabaron Sí grabaron Los fugitivos ¿Qué tiempo tenemos? Lemus Media hora Ah Perfecto Pues aviéntese Un comentario Maestro De la De la trayectoria ¿Cómo la considera? ¿Qué siente Dentro del rock? ¿Qué le parece? Pues este Actualmente Como nos referimos Ha decaído En aquel entonces Pues era Había un grupo Como te referí Un grupo Casi en cada barrio Unos mejores que otros Con todo Y en aquel entonces Pues vuelvo a repetir Había Más dinero O rendía más el dinero Sí Y había más fiestas Al haber más fiestas Pues Nosotros teníamos Más trabajo Tocábamos dos Hasta tres Lleves por semana Y aparte Los fines de semana En las tertulias Que se hacían En los diferentes Casinos Que había muchos Sí Aquí en Guadalajara Ahí donde es Hospital ahorita Hospital español Era casino No sé si te acuerdas No Ahí era casino Era el casino español Y había otro por Creo que Garibaldi O Israel y Cairo Casi llegando a las Américas Ahí había otro casino También Hay muchos casinos Que desaparecieron Todos los de Zapopan Todos los de Zapopan Desaparecieron Y ahí había como cinco o seis El Pigali El Profundo El Club Zapopan El Cuatro Caminos Todos Había muchos lugares Muchos lugares Con música en vivo Pues también Las fiestas desaparecieron ¿Verdad maestro? En las casas Ya están prohibidas Por el ayuntamiento No puedes hacer una fiesta Si no pides permiso Y te dan limitantes Respecto a horario A volúmenes De sonido Decibeles Sí Porque éramos bien buenos Para las fiestas Hasta con los tocadiscos portátiles Sí Nos poníamos Y a bailotear Y a pasárnosla bien Eso se dio mucho En los setentas Pues yo no No bailé mucho Porque Tocaba En el músico A la hora de Y está uno parado Y se parece que no Pues se cansó uno Y me has contado Cuando estábamos En Ciudad Acuña Que tocábamos De 8 a 12 de la mañana Sin parar No nos daba Medio hora De 12 a 12 y media Para ir a cenar Y a volver Y a volver De corridito ¿No? Y luego de esos señores Que Toquen muchachos Música caliente Caliente Para que oiga Que se oiga Y jale gente Si empezaba a tocar Balladitas Iba y quería Música Que tronara Buidito Para que A la gente Sí Que tiempo Fue Fue Al toncho Tenía una frase Que decía Por eso me gusta el rock Porque se sufre Pero fue También les dio Muchas satisfacciones ¿No? Sí O sea El sufrimiento Viene por la represión Por la gente abusiva Los representantes Ganones Así es Pero dentro de todo Son los músicos Ricardo Cho Al contrario Dice Que son la generación Muy feliz Y dentro de lo que hicieron Y manejaron Dentro del rock and roll Tiene mucho que ver Pues obviamente Debe de haber Algunos que Que tuvieron más suerte Independientemente De su calidad Que tuvieron más suerte Y De alguna forma Se proyectaron mejor De tal forma Que hubo Más remuneración económica Y otros que Que no fue tanto Y pues Obviamente Al percibir menos dinero Es cuando uno anda Rascándole de aquí a allá Yo cuando estuve En Puerto Vallarta Cuando agarré mi guitarra Fue porque yo llegué Y empecé a trabajar En un restaurante En la cocina Pero vi que No Dice voy a agarrar Mi guitarra Y me voy a salir A probar A la proba Y me salí Y me di cuenta De el ingreso Y me dice No Ya aquí me quedo Y dije Pues además Es lo que sé hacer Y me iba bien Me iba bien Yo solo A veces me juntaba Con algunos Músicos De esos De mí Que andaban En cantinas En bares Y en restaurantes Me juntaba Y este Pero regularmente Andaba yo solo Me acuerdo Una ocasión En un En un restaurante En un restaurante De playa En la noche Me hubiera sido A las 10 Este Unas personas Me pidieron ¿Cuánto me cobras Una obra? No dije Pues cuántas Salgo Unas 8 Unas 10 piezas Mil pesos Mil pesos Ah pues Ya empecé A contar Cuando faltaban Como 20 minutos Para que terminara De otra mesa Me hablaron Que querían Otra obra Y ese día Como en 3 horas Saqué como 3 mil pesos Yo solo Pues acuérdense maestro Aquí todavía viene Mi compadre Rigo Que subsistía De tocar En los camiones Y se ganaba Dice que ahora Ha cambiado radicalmente Ahora suben Con una Una bocina Una pista Pero así Mucha gente Subsistió De tocar ¿Se acuerda Aquellos chavitos Que subían Con envases De Fanta Y una moneda Y cantaban O un güiro Si Hay veces Que este Que mucha gente Aprovecha Ver que Que hay ingresos Subiéndose A los camiones Cantando Pero mucha gente Que Que Ahí canta Refeo O sea Improvisados Que se suben Nomás a cantar Pues por necesidad No lo duro Pero lo oyes Y dices No está ni afinado Nada No es músico Pero yo sé Que por la necesidad Pero hay veces Que a veces Es hasta lastima De De tan gacho Que está Maestro De haber sabido Que hace eso Lo invitamos A traer Su guitarra acústica Aquí ya estuvo Este Pancho De la revolución De Milano Zapata E hizo eso Trajo su guitarra Y actualmente Toca de todo tipo De género Y también Anda así Rolando en lugares Tocando su material Me gusta mucho La música italiana ¿Verdad güera? Que estuvo tocando Creo que Yo no vine A ese día Ay tú sí ¿Verdad Citlalli? No A las dos nos tocó No venía Justo hace día O no vinieron Porque sabían Que iba a venir Él Por cierto Muchas gracias A Citlalli Le trajo Un Pues no vi Que era Pero algo Le trajo A Johnby Por su cumpleaños Muchas gracias Citlalli Ella es también De las amiguitas Que están cada ocho días Y pues muchas gracias Citlalli Te agradezco Públicamente Tu regalo Y pues un regalo También El que esté el maestro Aquí De los Cobra Y pues sí Va a haber una invitación Para que algún día Se venga con su guitarra Maestro Y nos Nos toque unas rolas Porque Tiene muy buena reputación Con sus amigos Muy buena reputación Y los Cobra también O sea el grupo Los Cobra Que sería muy padre Que hubiéramos tenido Alguna grabación De los Cobra Porque como grupo De los sesentas Pues es muy representativo Sesenta Es muy representativo Y fueron muy aventados A aventarse al ruedo Y hacer ruido Y estábamos Estábamos Chicos Te digo Cuando inició el grupo Teníamos promedio 15 años Entonces estaba Eso también llamaba La atención La edad Que llegamos Pues puros escuincles Empezamos a tocar Y oían bien Ah Es que ahorita Si vemos Unos chavitos de 15 Pues están ¿Cuántos años tienes tú Junior? 18 No, ya está viejo Ya está viejo Para los niños Cuando teníamos 18 años Fue cuando andábamos allá En la frontera En Ciudad Acuña Fíjate De 18 años Tocando en la frontera Haciendo rock and roll Pues qué chido ¿No? ¿Tú qué harías Junior? Pues estoy aquí sentado Ah bueno Es tu tecnología Es tu tiempo Estás sentado en una computadora Y son buenísimos para eso Bueno Es un oficio Es un oficio Ya mucho joven está Trabajando como Con esos instrumentos Que nosotros Para nosotros No hombre Pues eso es ya Algo grueso ¿No? Sí Yo este Pues sí Centrar Y dos, tres cosas Pero así De hacer páginas Y todo eso No, cero Vaquero Yo estoy de acuerdo Con eso De Word Y Point Y Powerpoint No 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 hablamos el mismo idioma Y eso que en los teléfonos Vienen En las aplicaciones Pero yo ni teléfono tengo Maestro Yo me apoyo en Susana Que es la que Sabe Es muy trucha Para todo eso Y ahí vienen Este Aplicaciones De De todo tipo De Powerpoint Y Word Y no sé qué Varias Como cuatro De diferentes Y luego a veces me han dicho No es que este es para esto Este es para números Este es para No Ya Maestro Ojalá que algún día Que haya una tocada O algo Nos avise Para poder ir a Escucharlos Verlos Próximamente Vas a ver Que se comunique Ya sea con Susana Y que un evento Porque Si pues es el teléfono Que tengo aquí registrado Si De ahí Que por cierto Va a haber un evento Ahora en este mes También En el paseo alcalde A un lado De la presidencia municipal No tengo el día Susana es la que Se lo mandaron Pero va a estar El 39.4 La revolución De Milena Zapata Con Javier En la onda de rock Y un grupo más reciente Los Garigoles Lemus Que también son como Contemporáneos De generaciones Exacto ¿Tú tienes la fecha? No Pero si sabías Del evento Para quien guste ir Pues va a ser un banquete De rock and roll Con el 39 Y que lo acabamos de ver En la plaza Andares Andan pero Excelentes Entonces Este Y Javier Con la revolución De Milena Zapata Y Garigoles Que ya es un poquito más Es ochentas ¿No? Si Son ochentas Y son generacionales Como Exacto Después de los noventas Se debería de acercar Maestro con ¿Sabe quién es el chido de eso? Beno Albarrano Él es el que creo que tiene un huesito en cultura Y está aprovechando para hacer este tipo de eventos ¿Si conoce a Beno Albarrano? El que tuvo el programa de rock Sí, sí, lo conozco O sea físicamente No Ni personalmente No lo tengo Porque De verdad Tiene un programa en las noches Todavía aquí en este ¿En qué estaciones? Ah, todavía está activo en un programa Sí Tiene un programa en la noche ¿Cómo se llama? No sé Leyendas del rock Ah, ya no Creo que ya no Creo que ya con su huesito Todavía estará No, todavía yo Llevo en tiempo Lo oigo En las nueve Creo que de nueve a diez ¿En audio o en televisión? Órale, órale Creo que algo así Él es el que está promoviendo esto Creo que es en 105.9 Ah, órale 105.9 Entonces sería interesante Y a Don Beno Que escuche grupos Invite grupos Como los Cobra Y de ese tipo de generación Porque hay muchísimo músico Que anda por ahí Sí Y es bueno Porque las nuevas generaciones Van a tener contacto con ellos Hay mucho chavo Que no conoce el 39 Y bueno Por los locos que vamos Y más si es gorra Pues le cae uno ¿No? Y qué bueno Que el ayuntamiento Está haciendo eso Pero también Javier Es un excelente músico De la revolución De la revolución De la pata ¿Usted se acuerda de ellos? Sí ¿Sí lo conoce? También Así Bien Nos ubicamos Nos ubicamos Pero no No somos estrechos Pero nos ubicamos Con varios Ellos Porque el Gordo Galindo También tiene muchos años En el role ¿No maestro? Sí Sí También es contemporáneo Y más o menos De cuando nosotros Hicimos los Cobra Ellos ya Hacían sus pininos Allí en Angulo Y Gregorio Dávila Por ahí Tenían las cortinas Y el güero Bueno su papá Francisco de Miguel Se llamaba Y este Pues sí También ya es Ya es viejito Igual que yo Aislando Sí Y a ellos En algunas ocasiones Se juntan En el Cocay Aquí está derecho Es el que Ha estado Mario Arellano Ahí regularmente toca Y Chester Y le cae mucho Compa Contemporáneo Y Sí De hecho Echa la paloma Un invitado Nomás que Se me hace Muy difícil Venir desde Tlajomol Está lejos Tlajomol Está lejos Entonces este Pues y luego Ahí si es en la noche Sí Sí Entonces es cosa De llegar a 10 11 Y irse a 1 A 2 Sí Y ya no me desvelo Yo Aparte Todo Todo se va Ya no como Ya no me desvelo Ya no Ya no se echa Sus chelitas Ni nada Ocasionalmente Sí Si me puedo echar 1 o 2 chéves O 1 o 2 tragos Pero hasta ahí Y este Y no se me antoja más Porque lo más fácil Sería seguirle Y dicen que las crudas Están bien gruesas Se dan más Ay Dios No Nos poníamos Unas cuarapetas Con el chino Sí El flaco del moral Que era el baterista El que era cantante También Sí Éramos los tres Éramos los tres Más este Más chupadores Yo cuando Estábamos en Ciudad Acuña Tocábamos a las 8 Te digo Y a las 5 Nos metíamos el flaco Y yo A una cervecería Donde Te servían la cerveza Y te ponían Una rayita Ya cuando iban a ser las 8 Eran así De las cervezas Que nosotras Ya llegábamos a tocar Ya incrópidos Pero así Tocábamos Sí Y el día tocar Sabes qué Acostado De que no me podía sostener Y acostado Pero musicalmente No fallaba No No musicalmente No Como dicen Cuando hace adobes Cuando descansa En ese entonces Cuando fue Fíjate que Allá cuando estuvimos allá Nos peleamos Y el baterista El cantante Y el bajista Se fueron a otro Congal a tocar Y nosotros Nos quedamos tocando Como trío El Mickey Se agarró la batería René Alonso En el bajo Y yo en la guitarra Unas tres Y así sacábamos Las tocadas El trío Allá en Ciudad Acuña Coahuila Coahuila Tocando rock Tocando rock Sí Digo que Del doña llegaba Muchachos Música caliente Pa' que Oigan Que oigan Que hay Que está vibrando aquí Ahí estamos Pero pues te cansa También Aunque estábamos Jovencitos Te voy a decir Que es Un factor Que Muy importante Muy importante La fortaleza De la edad Tiene mucho que ver 18 años Promedio Teníamos En aquel entonces Entonces Pues te cansabas Pero aguntabas No Ahorita hay veces Que Que tocamos Y En la segunda En la segunda Tanda Ya hay que sentarse Sí 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 Ha sido muy pesado Y como repito Ya lo había comentado Para los músicos Es más Porque es muy nocturno Sí Muy nocturno Así es Así es La mayoría del tiempo Son fiestas nocturnas O si tocas En cabaret O algo Pues es en la noche En la noche En el movimiento A mí Meseros de San Juan de Dios De la zona roja Y músicos me decían Que era Algunos Como meseros Inclusive Ya no iban a su casa Se reunían En un lugar A pistear Y los iban al menudo Y ya pagaban Como renta A los hoteles De ahí De San Juan de Dios Y sus familias Les llevaban ropa Para que se cambiaran Le daban la sucia Daban dinero A la hija Al hijo Que le llevaba A la esposa Se retornaban Y a la vida nocturna Y también A los músicos Porque nos dimos cuenta Que Toncho Pilatos Y un gran número De músicos De rock Tocaron Para lugares Para lugares De esos También Este Luis Úñiga Tocó mucho tiempo Mucho tiempo En la tarara En la tarara En la tarara Y era Era músico Y el guitarrista Era ¿Cómo se llamaba? Mario Que era El guitarrista De los Gibson Boys Maestro ¿Usted tiene contacto Con gente De los Gibson Boys? No Pues con el que tenía Contacto Con este El bajista ¿Cómo le decían? ¿Por qué? Ya sé Es que muchos Se han muerto No pues es que Son como contemporáneos Ustedes también De ahí salió Manolo Muñoz De ahí salió En el Café París Porque el baterista Era hijo De una De los reyes De los hermanos reyes Y Teresita Teresita Era hijo de Teresita Ah Órale Entonces Ellos tenían Ahí el Café París Pues era de ellos Prácticamente Ellos tocaban ahí También son sesenteros Los Gibson Boys Sí Sí Inclusive Su LP Creo que está La foto En una preparatoria En los jardines De una preparatoria Posiblemente No No me acuerdo De la portada Están ellos sentados Con su instrumento Cada quien al lado Y son los jardines Y alguien me ha dicho Que es de una preparatoria En aquel entonces Había también Buenos guitarristas Uno de ellos Era Mario Que luego estuvo Tocando mucho En la orquesta De este La otra De Arturo Javier González ¿Cuál es la otra Orquesta que era Aquí? La de Chamaco Guerrero No Otra Otra Mucho tiempo Estuvo tocando La guitarra Y cantando En esa orquesta Había 13 orquestas De las más Renombradas Uno era Arturo Javier González El otro Es donde tocaba Que no me acuerdo El otro Era de Chamaco Guerrero ¿Usted lo conoció A estos músicos? A Chamaco A Chamaco No A Luis Es con el Al que Así conozco Pero no No somos íntimos Vamos Pero hemos estado En algunos Mucha gente Ya desapareció ¿Verdad maestro? Mucha gente No Faltan 10 minutos El trino Leroy No sé si has oído hablar De él No El trino Leroy Él tocaba con Luis Guerrero De los primeros grupos Que hicieron Era Luis Guerrero Era el trino Y era Otro Y después Él se hizo loctor El trino Leroy Y también cantante Y creo que Ya se murió Pues es que Ya estamos hablando De 60 Y ya con los 10 Con los 15 20 años Que tenía Pues ya son 80 Ya para que esté Que esté vivo Pues yo Yo estoy Estoy vivo de mi lado ¿Qué edad tiene? Dice el maestro Este año Cumplo 75 años Pues sí Bien vividos 75 años El viejito ¿Tiene muchos hijos? No Nomás dos Este muchacho Y otra hija Y cuatro nietos Dos de aquí Uno fue muy prolífero ¿Se acuerdan antes Cómo eran las familiotas? Sí, claro que sí Diez hijos 500 nietos Y era Y era de cajón Tener un segundo frente Ajá ¿Usted no? Yo no Pero mi papá sí Sí, había muchos Había muchos Se juntaban con el segundo frente ¿Se acuerda ¿Se acuerda aquella publicidad? ¿Cuántos hijos tienes? ¿En cuál colonia? En cuál colonia Sí Era televisiva esa Y aparecía en las revistas También ahí Y decía la India La India María María Decía que hubo dos eslogans políticos Uno era Juntos lo hacemos mejor Y el otro era Vámonos haciendo menos Y decía la India Pues cuál es el que vamos a agarrar O sea ¿Cómo que vamos haciendo menos Y luego que juntos Nos hacemos mejor? Está cabrón Pero sí se daba mucho Ese machismo ¿Se acuerda? Que también hubo una publicidad Muy seria Que inclusive Cuando se dio La liberación femenil En revistas de rock Aquellas grandotas Aparecían Este Placas Que ahora son placas Paredes Con frases Y decía El mundo apesta macho Esa era una de las frases Y no se me olvidó Una de la de los setentas Que decía Esa estaba en Oblatos Con las tripas De los cuicos Vamos a ahorcar A los políticos Esa fue una pinta Que no era ni spray Era brocha Y me acuerdo Cuando cumplió Diez años El dos de octubre Que ya vino la frase El dos de octubre No se olvida Ya usaron spray Y me decía Mi papá Que ese spray Los que lo rayaron Lo traían De Estados Unidos Y era tan común Que se dé el graffiti ¿No? Pero tienen que ver Mucho las pintas Desde hace muchos años En nuestra ciudad De Guadalajara Y hubo una fuerte Lucha contra el machismo Porque si se daba mucho Buenos para golpear mujeres Buenos para tener hijos Y no mantenerlos Y ese tipo de situaciones Y actualmente El movimiento femenil Está Más pesado Sí Está más pesado Sí Además las mujeres Son muy fuertes Son fuertes Y mira Te voy a decir una cosa A mí me ha tocado ver Cosas en las mujeres Porque a veces Ando en camión Que digo Bueno Aquí ¿Qué es lo que buscan Las mujeres? La igualdad O privilegios Porque ahorita Por ejemplo Si una mujer Vas en la calle Y le dice a la patrulla Que la ofendiste Te levantan Sí Te levantan Y sin decirle nada Nomás porque le caíste gordo Entonces eso Eso no está bien Hay cosas que Ya oyeron muchachos Que no están bien No es cierto eso Es cierto eso Lo que pasa es que ahorita ya Es una locura social Sí Sí Tanto también Este miren Con todo respeto Pero Pues las chavas También ya hacen Sus manifestaciones Muy fuertes Rayan Golpean Quebran Sí Ya O sea La igualdad está De verdad Es por ejemplo Bueno A mí ya me toca El asiento amarillo Del tren ligero Pero los que van En el asiento rojo No se levantan Por una dama No Y hay veces Que van en el asiento amarillo Y no se levantan No A mí lo que me zurra Jóvenes Sí Y lo que me zurra También dentro de eso Que bueno El maestro y yo Nos vamos a entender Pero hay pinches viejitos Que no quieren sentirse viejitos Si no se sientan en la mar Y llevan en un rojo Ajá Dije No abuelo Usted y yo Vamos allá Véngase Y déjenle a los jóvenes Eso A las señoras Porque si hay viejitos Que se ofenden Yo me acuerdo Con todo respeto Un viejito Que hicimos mucho En la onda De la Del arte Don Rosendo Que hay un gran cuadro En el año En el En la Este De donde está La UDG Lo que fue la escuela de música Que ahora es museo Hay un Un cuadrote Que hizo Carmen Bordes Don Rosendo y sus nocturnos Como yo trabajaba en ese tiempo En la galería clave Enrique Lázaro Y la señora Pérez Sandy Resulta que Él hizo ese cuadrote Y Don Rosendo Era un viejito Muy querido por todos Y él decía que Le gustaba la pede Y el cotorreo Parecía chavo Y decía Los viejitos De mi edad Están rezando el rosario Y pues yo me aburriría Pero uno le decía Viejito Y decía Viejito tu abuelo Cabrón O sea no Que va el pinche viejito O viejito Viejita tu abuela Porque no quería Y fíjense Que loco Quien estuvimos Trabajando dentro del arte Y como digo Yo fui chícharo De la galería clave Don Rosendo Le tenía miedo A los eneros Porque era Enero Desviejadero Y no salía A pistear Ni a cotorrear En todo enero Y después Un buen cuate Que cotorrea mucho Con el Rigo Que ya murió también Excelente serigrafista Me dijo Murió Don Rosendo Cabrón Uy que mala onda Y en que mes murió En enero Así es que Oye chato Pero se la solía Se iba a quedar en enero Entonces Dos minutos Muchas gracias maestro Se le agradece Su visita Y pues un fuerte Reconocimiento a usted Como músico De la trayectoria De la vieja guardia De la ciudad de Guadalajara Al cual se respeta Y se le quiere Y se le quiere mucho Y repito Ustedes son los iniciadores En Guadalajara Porque son de los sesentas Vienen los setentas Que ya se le recorta De rock and roll A rock Y viene una enorme Magnitud De contracultura En Guadalajara Y en el país entero Y en el mundo entero Guadalajara No estuvo acéfalo Siempre tuvo Grandes músicos Dentro de este género Y uno de ellos Es el maestro Que tiene su renombre Con el grupo Cobra Acostumbramos Despedir a nuestros músicos Con un fuerte aplauso Maestro Con los que estamos Gracias Y pues muchas gracias Y cuánto nos falta ya Un minuto Pues un saludote A los ascentes Mi compadre Sergio Fongo ya es por su trabajo Susana por alguna razón No pudo venir Estaba cansada Y está cansada De su marido Tan latoso también Porque los pinches maridos No se les quita Lo latoso Y ellas son bien fuertes Yo mi reconocimiento A mi esposa Porque repito Es una mujer muy fuerte Muy lista Su marido es un tarugo Que no sabe mover Ni el cabrón Teléfono Y Susi ¿Qué hago aquí? La computadora Lo mismo Y bueno Un aplauso a las mujeres De nuestra semana Muchas de su semana También Singonas Y como dijo Chava Por ellas Aunque mal paguen Gracias Pues muchas gracias Maestro Gracias por la invitación No, no maestro Y aquí estamos Y avísenos Cuando haya algún evento Con los Cobras Por favor Y ahí está el número Para quien quiera Algún evento Yo sé Les garantizo Para alguien que quiera cantar También ya dijo De quien quiera cantar ¿Ya oíste Junior? ¿No sabes cantar Junior? Ni cuando te bañas ¿Cantas? Gracias y buenas tardes A todos Buenas noches Y nos vemos La próxima semana Gracias Gracias Gracias